Con la semana ya martes 19 de septiembre de 2017, bienvenidos amigos televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. Acá aportamos, hay mucho para comentar, estuvimos moviditos las horas anteriores. Así es, y tenemos todo el desarrollo informativo de la jornada del día de ayer y noche. Empezamos contándoles que en la vía chimbo el torneado Balsapamba, un accidente de tránsito dejó 5 personas fallecidas de otras 7 heridas. El vehículo en el que viajaban cayó a un abismo. Ocurrió de madrugada, por ahora presumen que el chofer habría perdido pista justo en la curva, en una zona despoblada y cayó a un abismo de más de 150 metros de profundidad. Uno de los lugareños del sector de Santa Lucía que arribó al sitio, relató que una sobreviviente llegó a su casa pidiendo ayuda. Una señora va a las 12 y media, una de la mañana, pero le veo así heridas las piernas y sin zapatos. La poca luz en la zona hacía el drama más profundo, solo escuchaban gritos de dolor y auxilio que salían desde la parte baja y nada podían hacer. Solo esperaban que lleguen socorristas para poder descender y empezar las tareas de evacuación de los heridos y fallecidos. La gente así gritaban, más dicho ya unos lloraban, una chica acá adentro estaba atrapada y ella decía sáqueme, sáqueme, como no se podía, como estaba contra los fierros. El vehículo en el que viajaban quedó reducido a un puñado de fierros, muchos quedaron atrapados entre las latas. El rescate de los afectados demoró hasta el siguiente día. Es un área peligrosa, es un barranco, estamos a 150, 200 metros aproximadamente. Se hizo todo lo humanamente posible para inmediatamente socorrer a las víctimas. Dos hombres, igual número de mujeres, además de un menor de 12 años, perdieron la vida. Siete viajeros sobrevivieron a la mortal caída. Ellos fueron evacuados de urgencia a casas de salud de Los Ríos y Bolívar para atender la emergencia y aliviar las dolencias. Nos hemos solidarizado con la función judicial de Babaoyo, de Los Ríos y con los familiares de los compañeros judiciales que han perdido la vida en este lamentable accidente. Las autoridades confirmaron que los viajeros eran funcionarios del consejo de la judicatura de Babaoyo, quienes regresaban desde la capital luego de participar en una capacitación. Hubo una reunión este fin de semana aquí en Quito, convocado por la Federación Nacional de Empleados Judiciales. La función judicial está de luto. Varios de sus funcionarios fueron abrazados por la desgracia. Cuando regresaban a casa, la muerte se le cruzó al chofer en el camino. Unos quedaron en medio de la ladera, otros llegaron hasta el fondo del barranco. Informó Iván Casamen. Tres personas resultaron heridas cuando el vehículo en que se movilizaban cayó desde el estacionamiento, ubicado en el segundo nivel de un centro comercial allá en la vía San Borondón. Aparentemente una mala maniobra de la conductora había provocado el hecho. El impacto contra el piso hizo que todos se sorprendieran y el fuerte estruendo de su caída logró que automáticamente varias personas fueran a socorrer a los enemigos. Se trató de un accidente el cual se habría suscitado en la parte alta de un parqueadero en un centro comercial, en la vía San Borondón. Una mala maniobra hizo que el automotor cayera bruscamente desde la parte superior. Dado que un vehículo que se disponía a parquearse en la planta superior de un centro comercial se precipitó a tierra causando heridas a sus ocupantes y lógicamente dándonos a nosotros una emergencia en la que nos tocó trabajar de forma rápida. De este suceso tres personas se resultaron heridas generando conmoción entre los peatones y conductores. Tuvo daño externo del vehículo y las personas fueron evacuadas hasta la casa asistencial más cercana a donde están siendo atendidas las tres personas. Una ambulancia trasladó hasta una casa de salud cercana a los afectados. Inicialmente el reporte que nos indica a nuestra central de alarma es de tres personas, dos personas de sexo femenino y un menor de edad. La persona que más lógicamente requirió atención es la conductora, que fue la persona que recibió prácticamente todo el impacto. De ahí que siguen las investigaciones respecto a este hecho, que rompió con la tranquilidad y lo cotidiano de un inicio de semana. Informó Julio César Sao. Siete en punto de la mañana y tras el accidente ocasionado por una unidad del Metrobús en el Seminario Mayor, otra persona padeció quien estaba siendo tratada por sus serias heridas. Los familiares de las víctimas demandan ayuda de la compañía de transporte. Gaby Salazar estaba entre los heridos que dejó el percance de tránsito registrado la semana pasada. La mujer de 34 años quedó abajo del enorme automotor que rodó sin control cuando supuestamente estaba en daño mecánico. Se hagan responsables, nos den la cara, nos inviten a una reunión, dialogar, conversar y tratar de ver la solución a este problema. La herida resistió algunos días, pero su cuadro clínico se complicó con el pasar de las horas y el fin de semana falleció en el hospital Carlos Andrade Marín. Desde el día del accidente la familia ha luchado sola, no sabe nada de los presuntos responsables o de algún representante de la compañía. Estamos súper afectados y más mi hijo pequeño que no le puede asimilar todavía de la mejor forma. No saben por dónde caminar para ver si el enorme bus contaba con el seguro obligatorio de accidentes para reclamar los rubros que corresponden en este caso. Nos duele la indolencia de la gente que está al frente que ni siquiera se ha asomado. Mi hija ya está sepultada y ellos jamás hasta ahora se asoman. El día del accidente murió una persona de sexo masculino. Así suman ya dos, los fallecidos. En este percance de tránsito, el bus se precipitó aproximadamente unos 30 a 40 metros, estaba con un bloqueo, estaba ubicado en vía y estaba con asistencia mecánica. La fallecida estaba como todos los días esperando en una parada el bus que los lleve hasta su lugar de trabajo, pero la gravedad del golpe en la cabeza hizo que con el pasar de los días caiga en coma, hasta que el sábado cerró los ojos para siempre. Fue decayendo porque le declararon a ella muerte cerebral, entonces esa fue la causa de su muerte. Sus dos pequeños hijos de 13 y 7 años seguramente necesitan ayuda de profesionales para superar la pérdida de su madre. La mujer que los cargó en su vientre por nueve meses descansa ya en el sueño eterno, en el cementerio de Perucho. En Quito informó Iván Casamén. Lamentables informaciones, el cuerpo de un adulto mayor fue encontrado sin vida en la vía pública en el norte de la ciudad de Quito. Las autoridades aseguran que se trataría de una muerte natural. Transcurría la mañana, el ir y venir de las personas y vehículos por la avenida República se detuvo por unos segundos cuando observaron presencia policial. Había curiosidad, el movimiento era en las inmediaciones de una puerta de ingreso a un centro comercial. Pasaba yo, entonces a las 8, 8.45 el hombre estaba ahí echado y creo que le dio un infarto. Aparentemente al hombre de 83 años de edad lo vieron caminando sobre la vereda, avanzando hasta el hoy al faro, pero de pronto cayó y nunca se volvió a levantar. A la emergencia llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron su deceso, presuntamente se trató de una muerte natural. Se ha desplomado mientras estaba transitando en la avenida República, entre Amazonas y el hoy al faro. Según los paramédicos, pues se trata de un aparente paro cardiorrespiratorio. Al anciano que por su edad caminaba lento, la muerte le sorprendió iniciando la semana. El destino le puso un alto a sus cansados pasos en plena vía pública. No presenta ninguna huella de violencia, es una muerte natural. El cuerpo fue levantado por medicina legal, tras lo cual volvió la normalidad. Todos se fueron, solo se quedaron en el sitio socios de una cooperativa de taxis, que tienen su parada en los exteriores del centro comercial. Es una pena, ¿no? Que haya muerto. Ah, de ley, eso es lógico, si es un ser humano quien ha muerto. Una lástima, que estaba viniendo el hombre y algo le pasó. No se confirmó si salió a cumplir con algún trámite, mandado, encargo o simplemente caminaba buscando el sustento diario. En Quito informó Iván Casamen. Y detienen al presunto implicado en el asesinato de un menor de edad, quien recibió una apuñalada en el tórax. Esto ocurrió en el suroeste de Guayaquil. El hecho se habría originado por la disputa de un plato de comida. El adolescente falleció minutos después de haber sido apuñalado. El hecho de sangre se registró en los alrededores de un mercado en las calles 24 y la P al suroeste de Guayaquil, cuando el menor de 15 años de edad recibió una apuñalada en el tórax. Primero le entraba a golpe, después el chico como le pegó, el chico que se murió le pegó. Ahora el ver que le pegan, los otros le decían, ve, te pegaron, hijo tal, hijo cual. Ahí cogió el cuchillo de una mesa de un chico que vende aguacate y le mete la apuñalada. Por una presa de pollo, porque él estaba comiéndose su comida y él lo atacó. Él le quitó la presa y él le reclamó, pues como toda persona, ¿por qué me metes la mano? ¿Por qué me agredes? Y él enseguida, pues el chico andaba drogado. A los pocos minutos, el implicado fue detenido. Al interior de un inmueble que la ciudadanía había colaborado con información. El detenido es del autor material. La madre del fallecido pide justicia. Por un plato de comida se va a poder matar a una criatura. El chico tiene 15 años, ese chico tiene 27 años, pues. ¿Cómo se va a meter con una criatura? Todos son seres humanos, entonces todos cometemos errores, porque una persona sana no te va a hacer esas cosas. Los dos eran drogaditos, pues. Entonces ya cometieron esto. Yo sí, yo le pido perdón a la familia, a todos, porque ha muerto, pues. Usted sabe que la droga como es, amiga. Una persona sana y buena, ¿usted cree que va a hacer esas cosas? La hermana del detenido dio su versión de lo ocurrido. Lo que yo me enteré fue ayer, que un achero mismo estaba comiendo, y entonces mi hermano viene y dice que le ha cogido a esa persona la presa. Pero no era con él, sino como él estaba viendo, viene, sí, dice, él es así, dice, él es así. Entonces entre los dos han tenido una bronca así por ropa, porque los dos, señora, son consumidores. Los dos, señora, son consumidores. Los dos son acheros. No, no, señora, los dos son acheros, señora. Te baja la c***. Igualmente, te baja la c***. ¿Qué ha dicho? Están denunciados. A mí no me interesa lo que ustedes quieren. Están denunciados. Yo lo voy a hundir. Que mató a mí me importa. Que mató a mí ahorita. Me puede matar, no me quede eso. Sí consumía y estaba dejando la droga. Y el día sábado vino precisamente el de la clínica. Vino para venir a encerrar al bebé, pero ya fue muy tarde. Eso es lo que yo me llevo tanta pena de lo que hizo el asesino. Ese hizo el matarlo a mi hijo. No es ni un perro. Yo quiero justicia. Informó Roselena Vasconés. Vamos a contarles ahora que un ciudadano fue asesinado en el interior de un domicilio en la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil. El cuerpo presentaba varias puñaladas. El dueño de la casa donde vivía, la víctima, sería el principal sospechoso. Lunes 4 de la mañana. A esa hora solo se escucha el ruido de los camiones transitando por la vía perimetral. Sonido que ya resulta familiar para los habitantes de la cooperativa 22 de abril. Sin embargo, saltaron de sus camas al escuchar unos gritos desgarradores. Bueno, lo que ha manifestado el señor es que él pudo escuchar algún tipo de discusión y posteriormente él vio que uno de ellos salió en ropa interior dándose a la fuga y posteriormente al llamar a la policía pudieron comprobar que una persona se encontraba con heridas en diferentes partes del cuerpo, entre ellos el cuello, la cabeza, la mano izquierda. Yo no sé qué puede haber pasado. Yo no oí el grito nada más y ahí yo no vi nada. Y vi así, nada más. Y decía, no, 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 nada más. Según las versiones, la persona que corría con poca ropa es el dueño de casa. La noche anterior lo escucharon en plan de bohemia dentro de la vivienda, pero nadie pudo precisar si era con el ahora obsiso o si se trataba de algún grupo de amigos. Él no es aquí, nosotros no lo conocemos. No, él no es aquí. El panito es aquí sí, porque el man vive sol. Según se ha manifestado, pues el ciudadano vestía con una blusa color turquesa y un bóxer color plomo. Moradores del sector intentaron llamar a las unidades de auxilio, pero la víctima falleció casi al instante. Sí, han estado ligando ahí adentro. Y ahí en esa ligación tiene que haber sido alguna discusión. Por el momento se investiga las causas del crimen y cuál es el actual paradero del dueño de casa, señalado como el principal sospechoso, hasta que las indagaciones expresen lo contrario. Informó José Morales. Y el cuerpo de un ciudadano extranjero fue encontrado dentro de su vivienda en Cuenca. La Fiscalía busca esclarecer el hecho para determinar si es una muerta natural o un crimen. Robert era el nombre del ciudadano americano encontrado muerto en la habitación del deserpiso de un edificio ubicado en el centro histórico de la ciudad de Cuenca, donde vivía desde hace dos años disfrutando de su jubilación. Llegó acá y siempre ha estado comprando, siempre ha estado pendiente, bajando a la tienda, saliendo. El oxiso laboraba, dicen, a través del internet. Se dedicaba a hacer trabajos por internet, yo creo que en algún sitio, no sé exactamente. Uno de sus amigos señala que el fallecido tenía 75 años de edad y que sufría del páncreas. Yo le trataba de aconsejar, bebía mucho, pero así es la vida. Por lo tanto, se presume muerte natural. Aquí ya podrá establecer si nos encontramos frente a una hipótesis delictual, o nos encontramos frente a un hecho natural conforme se viene manifestando. Sin embargo, Fiscalía esperará el resultado de la necropsia para conocer la causa de la muerte. Si recuerdo a la misma, Fiscalía establecerá ya una hoja de ruta para seguir. Si estamos frente a un delito, caso contrario, se establecerá lo que legalmente corresponde. El fallecimiento de Robert causó tristeza en sus conocidos. Solo acá no tiene familia, entonces se siente un poco triste. Miembros de criminalistas que afectaron el levantamiento del cadáver del extranjero, que fue llevado en medio de los curiosos al centro forense. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Después de la difusión de un mensaje en redes sociales por un interno de mediana seguridad recluido, en el penal Bellavista, elementos policiales realizaron un operativo en el que decomisaron celulares y otros artículos prohibidos. Yo prefiero tener, no tener un solo centavo afuera, ni un celular, ni un nada, pero estar en libertad. Ya, yo no sé qué es lo que tú prefieres. Yo prefiero eso, yo prefiero la libertad, estar con mi familia. Que sí, que uno manejó diciendo que sí, que ahí vive mejor, que no trabaja. Yo prefiero trabajar las 24 horas y estar con mi familia, estar con las personas que yo quiero, no tenernos aquí aislados, si me entiendes. Este mensaje fue enviado desde el interior del penal Bellavista de Santo Domingo por un interno del pabellón de mediana seguridad, que tenía acceso a artículos prohibidos. Yo sé perfectamente que después de este video, con el video anterior, después de este video, pues no me va a caer la ley de una y me va a mandar a otra carta. Porque en realidad sí, el celular no se puede tener aquí ya. Pero denos comunicación con nuestra familia, denos una cabina o alguna cosa. Por ese motivo, la Dirección General de Inteligencia realizó un operativo en dicho pabellón, dejando como resultado seis privados de libertad detenidos, siete teléfonos celulares, cargadores, sustancias prohibidas y dinero en efectivo decomisado. La Policía Nacional hace operativos constantes en el CRS para controlar y evitar que ingresen objetos prohibidos a este centro de rehabilitación. Se están haciendo las investigaciones pertinentes acerca de unos mensajes que salieron de una de las celdas. Quien revisó el video menciona que se han reducido las visitas de familiares y la necesidad de comunicación para evitar tener que adquirir celulares de manera clandestina, situación que se repetiría en todos los penales del país. Las alternativas de comunicación que ellos tengan deberán resolver tanto la directora del CRS en coordinación con el Ministerio de Justicia y Policía Nacional para tomar la medida más adecuada para evitar este tipo de interpretaciones por parte de los privados de la libertad y puedan acceder también a una comunicación en donde se evite de cierta manera el ingreso de objetos prohibidos al centro de rehabilitación. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, informó Gisela Moreira. ...para la consulta popular cuya presentación oficial se realizará el próximo 2 de octubre. Verdaderamente en aquello... El mandatario insistió en que cuando parte de su equipo de seguridad sintió una alta temperatura en la pared del despacho presidencial, nunca se imaginó que allí había una cámara oculta. Por eso le formula más de una pregunta al presidente saliente. Primero, ¿usted ordenó colocar esa cámara? Segundo, ¿para qué la utilizaba? Espero que no haya sido para filmarnos en el buro político o a los ministros con los cuales conversaba. ¿Y con qué fines? Tercero, ¿por qué no se me comunicó de su existencia? Y más grave, ¿por qué estaba todavía funcionando? Cuarto, ¿usted habló de que había gente al interior del gobierno que le pasaba o le pasa documentación? Se preguntó entonces si aquello era o no espionaje o deslealtad. Que el tema ya está en manos de la Fiscalía General del Estado, pero además, por cuerdas separadas. La presidencia contrata la investigación de un equipo de seguridad internacional. Ser grabado sin consentimiento es algo oscuro, que va contra los valores mínimos de ética. Sobre la consulta popular celebró que varias organizaciones de la sociedad civil se hayan sumado al diálogo nacional con sus preguntas y planteamientos. La consulta es un hecho, dijo. Les pido enviarlas a mi despacho máximo hasta el 26 de septiembre, pues el lunes 2 de octubre presentaré oficialmente el contenido de la consulta. Informó Jorge Escobar. Mientras tanto, que el bloque de oposición en la Asamblea Nacional analiza la posibilidad de llamar a Gerinda Cuentas, Rony Vallejo, de la Secretaría Nacional de Inteligencia, por la cámara que se encontró en el despacho presidencial. El secretario deslinda responsabilidades del hecho. Miremos. El pedido de comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional, de Rony Vallejo, titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIM, sale del bloque de CREO. Sus integrantes afirman tener suficientes razones. Para que todos los legisladores podamos hacerle preguntas al señor encargado de la SENAIM, para que responda qué hacen espiando a un presidente, qué harían espiando a particulares. Todos tenemos derecho a la intimidad. Y esto viola, viola claramente muchos aspectos que contempla la Constitución. El coronel del ejército ecuatoriano en servicio pasivo, Luis Hernández, tiene similar lectura. Dice que la cámara oculta en el despacho del presidente Lenín Moreno. No se debe tomar a la ligera. Que si es que esa cámara era conocida por el Servicio de Protección Presidencial, tenía que haberle indicado eso, en este caso con nombres. El general Brito tenía que haberle indicado al general Mosquera, que haya esa cámara. Y el presidente tenía que haberle indicado al presidente Correa al señor presidente Moreno. A Hernández le preocupa más del uso que se le pudo haber dado a la información obtenida. Pues mire, hay varios temas que quedan sin respuesta y que llevan a indicios muy claros de que puede haber una organización, una organización, ya son dos personas, que tenían el control de esto fuera de los sistemas de control del Estado. Y eso sería gravísimo. Lamenta que el expresidente Correa no le haya dado la importancia que se merece la denuncia. Lo cual realmente es una pena, que muy es mandatario, que se le evidencia con hechos que hay una cámara que él no mencionó a su sucesor. Nos da a entender que realmente los temas serios del Estado no se los maneja con la debida serenidad y madurez. Entre tanto, Romy Vallejo dice estar dispuesto a acudir al llamado de legislativo. La responsabilidad de la seguridad física y de las instalaciones de la presidencia de la república y del presidente de la república es del servicio de protección presidencial. Entonces ellos tendrán que decir qué es lo que pasa. La secretaría no tiene nada que ver. Informó Héctor Romero. 7 de la mañana con 19 minutos. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, que aseguró que tiene preparada toda la información pertinente para acudir a comparecer ante la Asamblea Nacional, donde deberá explicar sobre los procesos de sanción de jueces que habrían incurrido en el llamado error inexcusable. Fue la incorporación de 59 futuros jueces en donde Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, se pronunció a la vez que halagaba el esfuerzo de los estudiantes para llegar a obtener su título y su alusión a otros temas. Que les falta experiencia, bueno, experiencia para hacer amarres, ajustes o cometer errores inexcusables, a lo mejor que esa experiencia ni la tengan. Justamente su formación actual va a garantizar que siempre tengan la mejor administración de justicia en sus manos. Más tarde ratificó su postura y aseguró también que está preparado para acudir a la convocatoria que realizó el Consejo de Administración Legislativa CAL, en donde frente a la Comisión de Justicia tendrá que explicar sobre los procesos de sanción de jueces que habrían incurrido en el llamado error inexcusable, procedimiento bajo el cual según varios de ex jueces se ha procedido a la destitución de operadores de justicia. Con el objetivo de que la Asamblea o la Mesa de Justicia en particular tenga más elementos, insumos o ejemplos de lo que ha significado la aplicación del error inexcusable, que es competencia del Consejo de la Judicatura. De igual manera se refirió a denuncias puestas en su contra. Todo eso tiene que investigarse, en todo caso aún no me ha llegado ninguna notificación sobre alguna denuncia específica, pero justamente todo eso tendrá que notificarse. Lo que sí conocí es que el presidente de la Corte Provincial había hecho una aclaración manifestando que eso era un montaje. En todo caso, todo tiene que investigarse. El presidente del Consejo de la Judicatura deberá acudir a la Asamblea el próximo 27 de septiembre, y no descartó hablar de otros temas si así amerita el caso. En Quito informó Andrea Orbe. Son las 7 de la mañana, 21 minutos, y ante la serie de rumores que se encuentran circulando por todo el país sobre la incautación de fondos del Banco del Austro, las autoridades de la entidad aseguraron a la ciudadanía que no habrá este tipo de sorpresas. Precisamente de llamar a la tranquilidad de que Banco del Austro goza de una salud financiera que está dentro de los mejores del país. Nosotros somos un banco serio y solvente. Nosotros somos un banco que nace en cuenca para los cuencanos y para el país. Con estas palabras, el gerente del Banco del Austro inició su alocución para desmentir la serie de rumores que desde la semana pasada circularon por todo el país donde supuestamente se incautarían los fondos de la entidad debido a que uno de sus accionistas estaría involucrado en el caso de Breach. ¿Cómo se puede incautar fondos que son del público? Imposible. Este rato, si ustedes ven la composición, son depósitos monetarios, depósitos de ahorro, certificados de depósito que son del público en general, de 580 mil clientes a nivel nacional. Los rumores hablaban de una incautación este lunes. Se hablaba del día de hoy concretamente de una incautación. Ustedes están viendo al momento que no existe ninguna situación. que este rato estamos atendiendo normalmente, repito, en 98 oficinas del país. El gerente pide que cualquier información se solicite a la superintendencia de bancos. ¿Por qué? Es hora, precisamente, que los cuencanos, los azuayos y los ecuatorianos defendamos lo nuestro y no dejemos que gente, que a través de utilizar redes sociales, pongan en nervios incertidumbre al país. Sobre la causa legal que se sigue a uno de los miembros de la familia EJ, en el caso Odebrecht, el gerente dijo que es uno de los cientos de accionistas del banco. Podría haberle relacionado un momento porque también estuvo dentro de los fundadores del banco, pero como repito, hay más de 300 accionistas en el banco que están desde hace 40 años. El Banco del Austro está catalogado como una de las 100 empresas más sólidas del país. Cuenta con 1.726 millones de dólares de activos y calificación AA, informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y el excandidato presidencial, Abdalá Bucarán Puley, llegó hasta la Fiscalía para denunciar supuestas amenazas por parte de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente de la República, quien es investigado por el caso Odebrecht. Desde el edificio judicial aseguró que solicitará protección a las autoridades de seguridad. Un presunto delito especulado se habría cometido en la intermediación aplicada para la venta de petróleo ecuatoriano a China y Tailandia. El perjuicio ascendería a 2.200 millones de dólares. Así lo denunció Fernando Villavicencio y el Colegio de Abogados de Pichincha. El activista político Fernando Villavicencio dice haber dejado de lado el trámite de asilo político en Perú para retornar a nuestro país y denunciar el supuesto delito de peculado que se habría cometido en el gobierno del expresidente Rafael Correa con la intermediación de la venta del crudo ecuatoriano con China y Tailandia. Petro Ecuador venía entregando su crudo con un diferencial, con un castigo de casi 4 dólares por barril. Porque hacen una venta spot, es decir, un concurso público, y resulta que no hay castigo. Se presenta un premio de 0.51. Es decir, que lo que el país estaba perdiendo era más de 4 dólares por barril. Ya no es Villavicencio, ya no es García, ya no es la prensa corrupta, no. Es el mercado el que acaba de decir, aquí se estaban robando 3, 4 dólares por barril. Dicen que en total serían 2.200 millones de dólares de perjuicio al Estado ecuatoriano. Denuncia que Villavicencio la presentó. Apoyado del Colegio de Abogados de Pichincha. Tiene 105 páginas y 136 anexos. La pondrán en manos de la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones. Aquí no solo se menciona al exmandatario Correa, sino al actual vicepresidente Jorge Glass. Para existir malos manejos de fondos públicos, sugerimos que el tipo penal sea el de peculado. Villavicencio tiene una orden de detención por supuestamente haber divulgado información reservada de Correa. Pero cree que ya era hora de regresar al país. Y ante un pedido del presidente Lenín Moreno, de que todos los ciudadanos que sepan del cometimiento de delitos o de casos de corrupción, no se callen, que traguen información. Efectivamente hay una orden de prisión preventiva en contra de Fernando, pero también existen medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el cual se protege su libertad personal. Informó Héctor Romero. Y precisamente tras conocerse la presencia de Fernando Villavicencio en el país, la noche de este lunes la Policía Nacional cercó los alrededores de la vivienda del periodista mientras esperaba una orden de allanamiento. Villavicencio cuenta con una orden de prisión en su contra por supuestamente revelar información reservada del gobierno del expresidente Rafael Correa y estuvo refugiado desde el mes de abril en Perú. Hasta los exteriores de la vivienda llegaron varias personas que apoyaban al activista político. Mientras tanto, la esposa de Villavicencio, Verónica Zaraus, informó que elementos de la Policía Nacional aparentemente querían ingresar en la vivienda para proceder con la detención del comunicador. Vamos a contarles que este lunes el primer mandatario Lenín Moreno inició su primera gira presidencial. Moreno acudirá a la reunión anual de líderes mundiales, esto es en las Naciones Unidas, y además cumplirá una apretada agenda de reuniones bilaterales con otros países. Cerca de las 3 de la tarde de este lunes el primer mandatario Lenín Moreno partió hacia Nueva York en Estados Unidos. Esta es la primera gira que realiza como presidente de la República. Moreno participará en la reunión anual de líderes mundiales en las Naciones Unidas y manifestó que su agenda se centrará en la paz y el cuidado medioambiental. Tiene como propósito algo muy significativo, las personas, los seres humanos, la paz, la sostenibilidad del medio ambiente y una vida digna para todos los seres humanos que va acorde con nuestro programa Toda una Vida. Depositaré dos tratados importantísimos de protección del medio ambiente, el Tratado de París y el Protocolo de Navolla. Intervendré en la Asamblea General de Naciones Unidas exponiendo precisamente estos planes. También asistirá al Consejo de las Américas en donde hablará principalmente de inversiones para el Ecuador. Nosotros hemos ratificado la seguridad jurídica para las inversiones, veremos la forma de estimular estas impostiones hacia el Ecuador y de esa forma pues asegurar, vuelvo a recalcar, inversión. Aprovechando su visita a esa ciudad en donde existe una comunidad amplia de ecuatorianos, mantendrá un encuentro con los migrantes. Es refrescante estar con ellos, ya que su sentir, su amor a la patria, sus recuerdos maravillosos pues nos llenan de esperanza y paz a los ecuatorianos. Explicó también que llevará a cabo algunas reuniones bilaterales con varios países y además se sionará en la reunión ministerial 41 del plenario del G77 más China que Ecuador preside este año. Trataremos aspectos fundamentalmente de la relación sur-sur. Moreno viajó acompañado de su esposa Rocío González, la canciller María Fernanda Espinosa, el ministro de Comercio Pablo Campana y el secretario de Comunicación Alex Mora. Informó Alison Corral. A 1.575 millones de dólares ascienden las pérdidas de 21 empresas manejadas por el Estado. La cifra corresponde al año 2016. En una entrevista para el comercio, el gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas explica los planes de mejoramiento. En el 2016, las 21 empresas públicas no financieras registraron pérdidas por 1.575 millones de dólares. Este es el peor desempeño que ha tenido este grupo de entidades estatales en nueve años. En el primer semestre de este año, las empresas públicas alcanzaron ganancias por 424.5 millones de dólares. Las entidades consideradas no financieras son EPE Petro Ecuador, EPE Petro Amazonas, Ferrocarriles del Ecuador, Flota Petrolera Ecuatoriana, TAME y otras que desde diciembre del 2015 están bajo la administración de la empresa coordinadora de empresas públicas. Manejamos una línea de permanente control de que no se dedique. Las posiciones que estén todas encarriladas y estén todas dentro de un marco regulatorio que les permitan hacer las cosas bien. Este año se proyecta reducir en 180 millones los gastos de las empresas. Además, está previsto que antes de que termine el 2017 se liquiden dos empresas, Nacional Minera del Ecuador y Cementera del Ecuador. Otras dos empresas en las que se trabaja para mejorar las cifras son la aerolínea TAME y Correos del Ecuador. TAME registró 28 millones en pérdidas en el 2016, mientras que Correos en el 2015 tuvo 3,2 millones en pérdidas. Hay mucha gente que incluso, por un contrato, mucha gente que ha estado haciendo importaciones de repuestos para la venta. Se está haciendo un análisis muy profundo de este tema para cobrar una tarifa de administración de correos. El estado de excepción, 199 efectivos entre militares y policías serán los encargados de reguardar la seguridad. Y en el tema internacional, la isla Dominica quedó devastada tras el paso del huracán María. Los detalles en pocos minutos. Estamos de regreso con la información en el Comercio TV y les contamos que el Comité Sectorial de Seguridad, conformado por el Ministerio del Interior, la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, entre otras instituciones, dieron a conocer el plan integral para ejecutar el operativo de seguridad en Saruma y Portobelo, una vez que se declaró el estado de excepción en estas localidades. Se dispondrá de 199 efectivos entre militares y policías para ejecutarlo. Tras la declaratoria del estado de excepción para Saruma y Portobelo, hecho por el Presidente de la República, debido a las condiciones críticas que enfrentan estas localidades a causa de los constantes hundimientos ocasionados por la explotación ilegal de la minería, el Consejo Sectorial de Seguridad estableció un plan integral, en el cual se establece que la Policía Nacional y los miembros de las Fuerzas Armadas resguardarán la seguridad. Hay 199 efectivos entre policías y Fuerzas Armadas y existe un mando integrado que se encuentra de forma permanente coordinando las acciones en territorio. Estamos controlando dónde se expenden los explosivos y también el control de armas correspondiente por parte de Fuerzas Armadas. En la Policía Nacional también tenemos nueve puntos de control al interior de las minas y tenemos 39 puntos de control en la parte externa, es decir, que estos operativos han sido permanentes desde el 30 de agosto. Serán 49 las concesiones mineras que suspenderán sus actividades. Se calcula que el 80% de ellas están en Saruma y el otro 20% restante en Portobelo. De estas 49 concesiones se va a hacer un análisis técnico detallado de cuáles son las que tienen una influencia negativa directamente en el centro histórico de Saruma. Durante todo este proceso verificar cada uno el cumplimiento de los requisitos de operación de las concesiones, como son la licencia ambiental. Serían 1.800 hectáreas las afectadas. Mapear cada una de las áreas cercanas a la escuela, donde vemos que también podría existir peligros para viviendas y también una zona comercial, el mercado también está cercano a la escuela, entonces tiene que hacer un análisis detallado de la Secretaría de Gestión de Riegos. También se intervendrá en los domicilios que tengan bocaminas. Miembro de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ARCON y también de la Fiscalía. Ese sería el equipo de intervención en territorio, principalmente en las viviendas que se van a verificar la existencia o no de bocaminas. Informó Andrea Valareso. El secretario de la Sena CID, Augusto Barrera, aseguró que los recursos de las universidades están garantizados. Esto luego de solucionar la reducción del presupuesto del 2017. La brecha que existía en el presupuesto para la asignación de recursos a las universidades según la CENECID y el Ministerio de Finanzas ya fue solucionado. Según el secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, la reducción del presupuesto del 2017 es de 70.5 millones de dólares y no de 229 millones como lo había manifestado el presidente de la Comisión de Educación Legislativo, Augusto Espinosa. Desafortunadamente la comisión, como yo señalé en el taller, ha sumado unas cosas con otras. Por ejemplo, la inversión en Iyacha y todo eso no está en el Fopedeupo. Y ahí estaban sumadas todas las universidades. Estas inversiones no están en el Fopedeupo. El Fopedeupo está orientado en este momento a las universidades ya establecidas. Por lo tanto, todas esas están excluidas. Esto lamentablemente generó más confusión todavía. Para cubrir esta diferencia, las universidades tienen tres vías. Hacer uso de los recursos del Fopedeupo, acceder a créditos del Bede para inversión por 50 millones de dólares y además la devolución del IVA por proyectos de inversión. En ello estaríamos cubriendo inclusive con un excedente el nivel de disponibilidad que tuvieron el año anterior. Las universidades manifiestan que fruto del diálogo se ha conseguido cubrir esta brecha. Sin embargo, consideran que esta es una solución temporal. Sí hemos solucionado parcialmente el problema, pero tenemos dos cosas adicionales. Todavía no logramos que nos hagan las devoluciones de los recursos de autogestión de los dos últimos años y tampoco hemos logrado ver si se llega a otro acuerdo para poder financiar las compensaciones de los funcionarios que se retiraron de manera voluntaria. Las universidades vamos a poder dormir tranquilamente hasta el 31 de diciembre del 2017 y comenzarán las entrevistas, las reuniones y conversaciones luego de solucionar este problema para la elaboración del presupuesto del 2018 con una nueva fórmula y un nuevo Fopedeupo. Para la asignación del presupuesto del 2018 se prevé conformar también mesas de diálogo con las universidades y consensuar así la asignación. Informó Alison Corral. Y a través de un comunicado, la empresa pública de correos del Ecuador anunció que todos los envíos que ingresen a Ecuador por comercio electrónico con un peso de hasta 2.000 gramos deberán cancelar una tarifa de 3 dólares con 51 centavos, incluidos los impuestos. Esta nueva medida entrará en vigencia desde el próximo 1 de octubre de 2017. Además, se esclareció que todas las compras en línea deberán ser registradas en la página web de la entidad. Esto con el objetivo de agilitar trámites de entrega y que el usuario conozca cuando llegue su encargo. Vamos a contarles ahora que 89 unidades de transporte público en Quito han sido sancionadas por el mal estado de sus llantas, luces. Asimismo, 108 buses fueron citados por exceder los límites de velocidad. Un informe al respecto. El plazo de 30 días para mejorar el servicio que presta el transporte público obligó a intensificar los operativos de control a los buses. La Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, incrementó las brigadas para revisar documentos, estado de las unidades y la velocidad en las vías. Los controles se realizan a diario en varios puntos de la capital con dos radares móviles. Entre el 7 y 15 de septiembre, 108 buses fueron citados por exceder los límites de velocidad. Además, en el marco del plan de optimización del transporte público impulsado por la alcaldía, la AMT ha fiscalizado 480 unidades de transporte público, de las cuales 89 han sido citadas por mal estado de neumáticos. Irrespeto a las paradas, conducir sin el tipo de licencia requerido, luces o por no contar con botiquín o extintor. Estado de las llantas y parabrisas, detenerse en las paradas establecidas, conducir con las puertas cerradas, son otros elementos que toman en cuenta las brigadas para emitir las sanciones a los conductores. En este punto estamos haciendo un control de velocidad con radares, un equipo compuesto con fiscalizadores y agentes de tránsito. Se instala el radar a una distancia prudencial y el segundo equipo está en este punto. Mediante radiocomunicación se informa de cualquier vehículo que haya superado el límite de velocidad. En este punto urbano es de 40 kilómetros para los buses. Si es que el bus supera los 40 kilómetros, hasta 50 kilómetros, esté en un rango moderado, será citado. La MT iniciará una campaña para colocar un sticker con el número 1-800-268-268 en el interior de los buses, para que los pasajeros puedan llamar y comunicar las infracciones que el conductor cometa en el trayecto. Creo que para mí no es solo el pasaje que se meten en el servicio al trayecto. Con un trabajo periodístico de Daniel Romero informó Víctor Muñoz. En nombre de los amigos, vamos a pedirles que por favor presten atención. Hay que echar la mano, la ayuda necesaria, a un jovencito llamado Nelly Skishpe. Este muchacho tiene 20 años y lamentablemente sufrió una descarga eléctrica. Esto lo ocasionó severas quemaduras de aproximadamente el 40% de su cuerpo y podría perder, que es lo más grave, sus manos. Tiene heridas profundas, los familiares están pidiendo la ayuda necesaria para poder salvar su vida y tenerle de vuelta siendo una persona productiva. Si podemos ayudar, echemos la mano. Vamos. Yo adelante Nelly, yo no puedo llorar. Me aferro tranquila, salgo acá, ahí puedo, ahí puedo llorar. El dolor de Gloria Tubón es por la situación de salud de su nieto, a quien le llama hijo porque fue ella quien lo crió y lo vio crecer. Días atrás, Denise, de 20 años de edad, se electrocutó con una varilla, mientras se ganaba la vida en una construcción. Se electrocutó con la varilla y le explotas por las piernitas y las manos, pero con lo que ha cogido la varilla, con las manos, es la más afectada. Tras el accidente, el joven tiene el 40% de su cuerpo quemado. Las lesiones se localizan en sus brazos y piernas. Los doctores le advirtieron que podría perder sus manos por las heridas, lo que más le preocupa a Gloria ya que el sueño de su nieto es ser arquitecto. La más afectada es las manitos. Usted sabe que las manitos es lo primordial para una persona. Y no queremos que el chico pierda sus manitos. Él anhela ser arquitecto. La familia es oriunda de Patate, provincia de Tunguragua, y ha gastado todos los ahorros para los exámenes y medicamentos de Denise, quien se encuentra internado en la unidad de quemados del Hospital Carlos Andrade Marín, en Quito. Yo no he podido comprar nada, pero ¿por qué? Por el sacrificio de dar el estudio a mis dos chicos, porque ellos son como los hijos, digamos. Gloria lleva consigo una imagen religiosa. Su fe está intacta, pero cuando ve a su nieto derrumbado y sin esperanzas, es cuando más se aferra a Dios. El pedido de los familiares es buscar un nuevo especialista o ayuda económica. Ayude a algún médico a evaluar eso o llevar a otra paz para que él no pierda sus manitos. Si usted desea ayudar a este joven que tiene muchos sueños por cumplir, puede comunicarse a los siguientes números. 099-8739-337 o al 0980-21-3057. Informo Priscila Cadena. Sí, señora, ha llegado el primer noticiero de la comunidad. Aquí estamos para compartir las noticias del Distrito Metropolitano, las novedades y todo lo que podemos hacer en favor de Quito, mi querida Berito. Así es, así que, por favor, únase a nuestra señal, únase también a todas las denuncias y problemas para dar a conocer a las autoridades que también están pendientes. Recuerden el número de WhatsApp, el 098-518-4393, para que sea parte de este El Primer Noticiero de la Comunidad. Estoy recetando la receta para no quedarme sin voz, parezco gallo Claudio. Estoy comenzando a... Digo, digo... La pubertad. La pubertad, no sé por... El frío. El frío debe ser. No se sabe. Está comenzando a apagarse la voz. Hace un rato en el Primer Noticiero estaba medio gallo Claudio. Estoy calladito y quietito. Pero, vecina, si usted tiene alguna receta de la abuela, mande, mande. Es importantísimo. Es importante conocer algún tipo, alguna cosita. Con agüita. Es que sí, igualmente. Es que el frío también de esa época de verano. Verano. Un poco raro. Verano, invierno. Aquí tenemos primavera. Aquí en la capital. Otoño. Todo. Hay que cuidarse bastante a la madrugada. Es el frío. Está haciendo frío. Así que nada, vecinos y amigos, aquí estamos, con buena energía. Es día martes. Pongámosle todo a nosotros para que el día y las horas que vamos a transcurrir sean buenas. Y como es costumbre, va a ser usted por la ciudad. No solo quejarse, también hay que poner acción en favor de tener un quito distinto. Ahora son las ocho de la mañana con dos minutos y empezamos con el desarrollo informativo de la comunidad contándoles que en una semana estará habilitado el puente peatonal ubicado sobre la avenida Simón Bolívar. En el sector de San Martín de Porras, que fue afectado por el choque de un vehículo pesado contra el paso elevado. Mientras los otros dos cruces afectados por accidentes de tránsito similares demorarán aún varias semanas en ser repuestos. En menos de tres meses, tres puentes peatonales fueron chocados por vehículos pesados que irrespetaron la altura máxima de 4.80 metros, estipulada en la norma para circular en las zonas urbanas. Por ejemplo, las bolquetas van con la tolva alzada y el impacto. Eso pasó en la lucha de los pobres. Con carga pesada que sobrepasa la altura, va a ocasionar estos accidentes. Accidentes que provocaron que los quiteños arriesguen ahora su vida al tratar de cruzar las avenidas Simón Bolívar y 10 de agosto. Ahorita como tres veces cruzamos y imposible, imposible cruzar. Cruzar bien difícil, verá que yo tuve que coger el bus ahí abajo para cruzarme para acá, para poder pasar, porque no dejan pasar. El tráfico es bien, bien fuerte. Intenté y casi me coge el carro. Hay muchos carros y no hay cómo pasar. La molestia ciudadana es la demora de las autoridades para reponer los pasos elevados. Desde que se cayó el puente ni siquiera han venido a inspeccionar. Muy de vez en cuando vienen los policías, los agentes de tránsito para ayudar a cruzar cuando están en clases los niños. De ahí absolutamente nada se ha hecho. Las autoridades señalaron que los trabajos de reparación iniciaron hace varias semanas. Sin embargo, la compra de materiales ha demorado el proceso de reposición. Ya llegamos acá en el Prostazera y identificamos que necesitábamos otros materiales que no disponíamos en ese tiempo. Tenemos el de la 10 de agosto, que igualmente tuvimos el mismo inconveniente, están llegando los materiales. Y el otro que se cayó la anterior semana en lucha a los pobres, estamos devaluando los materiales. Igual tenemos que hacer un proceso para comprar los materiales nuevos, porque no disponemos por el momento. Se espera que en una semana esté habilitado el puente peatonal de San Martín de Porras. A finales del mes de octubre, el paso elevado de la 10 de agosto, y en seis meses, el de la entrada de la lucha de los pobres. Ese tuvo más daños que el de San Martín. El de la lucha de los pobres de San Martín de Porras está relativamente cerca. Corrocando el de San Martín ya podrían utilizar ese puente y recalcar que por favor la ciudadanía tenga mucho cuidado. Yo sé que esto les puede tomar unos cinco o diez minutos, llegar al otro puente más cercano, pero primero es la vida del ciudadano. Mientras tanto, la Agencia Metropolitana de Tránsito colaborará con el cruce de peatones, informó Sofía Vintimita. Perdón mi sonrisa irónica. Irán al otro puente, vecinos, porque el que estamos haciendo se demora seis meses. Entonces ya vamos a gritar, en unos cinco o diez minutitos nomás son, camine, camine. Usted cree autoridad y con todo respeto, que los vecinos, conociéndoles cómo son, sabiéndole la responsabilidad que se tiene frente a la propia vida, ¿van a ir al otro puente? No van a ir al otro puente. Me llama muchísimo la atención, ¿saben qué? Puchicas, no nos dimos cuenta, no ha habido el material. Hay que comprar nuevo. Para comprar nuevo, los vecinos no saben que hay que pedir licitación al CERCOP, porque todo ahora se hace a través de compras públicas. Las compras públicas son una maraña, que eso también tiene que algún rato la presidencia actual tratar de agilizar, porque es una maraña, se demora 30, 40 días, en fin, para que les autoricen las compras. Es el porqué la demora, es el porqué la demora. La demora es que, en definitiva, pues de las cosas no han tenido todas las que tenían y hay que comprar nuevas. Lo cierto es que los vecinos, la población no esperan, pues, o sea, este tipo de cosas, los accidentes se ponen a la orden del día. Sabemos que no es hecho por ustedes, autoridades, pero así sucede, les toca a ustedes arreglarlo lo antes posible. No se puede demorar un puente seis meses, alcalde Rodas, seis meses para un puente, tres para otro. Es que ya vamos a poner. Les dejamos. Es el porqué el malestar de la gente, es el porqué la molestia que se tiene, porque se toma demasiado tiempo. Pregunto a ustedes, autoridades, ¿qué es urgente? ¿Cómo se llama una emergencia? ¿Y qué es lo necesario? Vamos a otro puente. Este, en cambio, el Cantón Mejía. Sí, sí, se acuerdan, Machachi, tiempo atrás, cerquita de Machachi, los vecinos desesperados llamaron pidiendo que vayamos para allá para ver. Sector del Chaupi, más o menos. ¿Qué ha pasado? Les dijeron, sí, les vamos a dar el puente. Ya, ya, sí, sí, bueno, bueno. Nanay, mi querida Andrés, estás ahí, estás con los vecinos y escuchaste. ¿Qué ha pasado con el puente? Robert, amigos televidentes, excelente día para todos. Así es, mi Robert, todo ha quedado nada más que en promesas, puesto que aquí siguen habiendo muertos, se siguen sumando lamentablemente a esta parroquia, a la entrada de Al-Ausí, puesto que no hay ninguna seguridad para poder cruzar de un lado a otro, justo aquí en la Panamericana Sur. Pero para más detalle, nosotros ya nos encontramos con los moradores de este sector y entonces ellos nos van a decir que se han tenido por falta de esta seguridad. ¿Ustedes quieren un intercambiador? No se les da, pero tampoco se les pone, tampoco se les pone señal ética, no se les pone policías nacionales que deberían ser ya la competencia aquí de la vialidad. Buenos días, vecino, ayúdame con su nombre y apellido y coménteme en todo. Luis Utreras, morador de este sector y dirigente barrial de todo este importante sector del Cantón Mejía. Yo quiero primeramente agradecer a este importante medio de comunicación que difunde a nivel nacional nuestra necesidad imperiosa, en vista de que aquí no hay prioridades, aquí hay necesidades. Nosotros estamos demasiadamente consternados con los accidentes que día a día existen. Por esto el intercambiador es importante y nosotros queremos ver, agradeciendo a las diferentes autoridades del Cantón que han sabido ayudarnos en estas gestiones, pero nosotros como moradores no vamos a esperar más, sino como usted ve, y gracias por eso le digo, gracias por esta visita, porque de no hacer eco en nuestro pedido y en las fechas que se está dando, nosotros saldremos a las calles definitivamente a hacer cumplir nuestros justos derechos porque ya no podemos aguantar más. Sí, vecinos nos comentaban aquí que ellos son muy madrugadores, a las cuatro y media de la mañana ellos ya empiezan a cruzar para dirigirse hasta sus trabajos. Vecina, buenos días, ayúdame con su nombre y apellido, y realmente peligroso, ustedes ya no aguantan más aquí. Buenos días, mi nombre es Mariana Isa y hemos estado desde hace años pidiendo un intercambiador, al menos un semáforo. Cuando hubo el accidente hace un mes atrás, nos dividieron prácticamente la gente al municipio y a la junta parroquial de Aluací, que en Aluací la señora subsecretaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas quedó en poner al día siguiente el semáforo y aquí no tenemos nada. Esto es muy peligroso en las mañanas y en las noches, ya que no tenemos ningún policía. Y el policía que viene, pues si ustedes quisieran verle, están en el carro, sentados, con frío. ¿Y de qué sirve eso? De nada. Bueno, precisamente nosotros ahora nos encontramos, y voy a decir afortunadamente, con representantes del municipio del Cantón Mejía, para que nos comenten sobre cuál entonces es la postura del Cantón. Usted me comentaba hace unos segundos que ustedes también ya tienen respuesta del ministerio. Buenos días, ayúdame con su nombre y apellido y cuénteme cuál es su postura. Sí, soy Víctor Hugo Barreras, técnico de la Dirección de Movilidad. Definitivamente la postura del señor alcalde y economista Ramiro Barros, desde que inició su periodo, ha sido la lucha permanente para solucionar el gravísimo problema que tenemos aquí, en la carretera E-36 del Cantón Mejía, por el alto índice de accidentabilidad que tenemos. Usted me decía que en este tramo somos el mayor índice de muertes de aquí. Así mismo es. Nosotros tenemos más o menos un promedio de 61 muertos por cada 100 mil habitantes, tomando en cuenta que a nivel nacional tenemos menos de 20 a nivel latinoamericano. ¿Qué ha dicho el ministerio de la Ciudad de Movilidad que van a realizar aquí? Sí, hace dos semanas el señor alcalde tuvo una reunión con el señor ministro de Obras Públicas, en el cual expuso argumentos contundentes sobre la cuestión que tenemos aquí. Entonces el señor ministro dispuso que se atiendan todos los pedidos que hizo el señor alcalde. Entiendo por lo que hemos conversado, que también se ha dicho que se va a poner en el presupuesto para el próximo año, pero como nosotros decimos aquí, yo me uno a la exigencia de los moradores, queremos respuestas, queremos que las promesas se cumplen y estos tiempos estimados ya se empiezan a cumplir también. Esta es la información que nosotros tenemos desde este punto, ustedes siguen con más en estudio. Excelente día para todos. Gracias, Enreita, lamentablemente el live vivo, la señal streaming estaba fallando, pero era importante escuchar las posturas. Ahí también, más fuentes, esta vez no es la autoridad de Quito, es la autoridad, el alcalde Barros que tiene que poner orden, el alcalde Barros, a ver, tiene que pedir al ministerio para que el ministerio lo ponga, ni el semáforo, autoridades, ni el semáforo. Entonces, ¿cómo no van a estar indignados los vecinos de este sector? ¿Cómo es el sector? Aulaucíes, ¿no? Sí, ¿no? Mire, vamos a prender la velita, a ver si la virgencita del quinche autoridades que le corresponde del tránsito en este sector tengan la amabilidad, atiéndanles. ¿Cuántos muertos más quieren? Esa es la pregunta. Ahí van a decir, Puchica, se había que poner el puente, hay que señalizar. Por favor, no seamos indolentes de muchas cosas. Perito. Ahora son las ocho de la mañana con doce minutos y les contamos que moradores de la parroquia de Calderón, en el norte de Quito, solicitan a las autoridades el retiro de un muro que está ubicado en la mitad de la calle que desde hace tres años impide el acceso a la vía principal de esta zona. Veamos. Según el relato de los moradores, de la noche a la mañana este muro fue construido en la mitad de la calle Huayna Capac, inhabilitando el paso de los vecinos del sector de Marianitas hacia la vía principal. Los habitantes señalaron que acudieron a la administración zonal para investigar la construcción de esta pared, la cual no fue autorizada por las autoridades. Hace tres años venimos haciendo el trámite para que esta pared sea botada, ya que esto es una calle, es una calle transversal. Esta calle da a la calle principal Amalia Origen. La denuncia ciudadana incluye los múltiples inconvenientes que tienen por este muro, entre ellos la inseguridad en la zona. De lo que fuman, toman. Nosotros no tenemos ni siquiera otra apertura para todos los propietarios de aquí. Además del mal estado vial, provoca afecciones respiratorias constantes. Están llenas de polvo, entonces esto genera una contaminación ambiental y por ende que las personas, o sea, afecte a nuestra salud. Cuando llueve se vuelve puro lodo, entonces no tenemos otro acceso. No tenemos otro acceso de salida. ¿Por qué? Porque aquí los moradores han construido una pared de piedra. Al otro lado ya está adoquinada la calle y eso es una forma de cuchara lo que han hecho ahí. La solicitud de quienes viven en la parroquia de Calderón es el retiro de la pared y la intervención de la calle, con lo cual se facilitaría el tránsito de quienes viven en el lugar, informó Sofía Vintimilla. Y la pregunta es, ¿quién les dejó a los moradores que cierren la vía? Es la pregunta. Hay veces que en Quito uno se encuentra con cada cosa. Hay moradores que se dan dueños de las calles, en fin, autoridades. Ahí, escúchenles, tienen toda la razón. Con esa movilidad se va a mejorar y ya sabremos las respuestas. Vamos ahora con Sofía Vintimilla, que está junto al vocero de la empresa Metropolitana de Obras Públicas. Nos va a explicar cómo avanzan los trabajos del mejoramiento de las paradas de la ciudad, que también es necesario si queremos ahora ubicarnos de mejor manera con el tráfico, mi querida Sofía, porque hay muchas paradas que son un desastre o sencillamente son antitécnicas. Así que mi información está contigo. Adelante. Así es, Roberto. Amigos, un excelente día para todos. Es parte y un compromiso del municipio y también de los transportistas mejorar la calidad del servicio aquí en la capital. El alcalde de la capital dio 30 días para mejorarlo y como parte de ello aquí la empresa de obras públicas está realizando la colocación de nueva señalética. Vamos a hablar con Cristian Zaragozin, quien es el representante, para que nos cuente. Son 12 paradas diarias. ¿Cuándo culminará este trabajo? ¿Cuándo inició? Buenos días. El trabajo inició el 11 de septiembre con una colocación de señales verticales y pintura de señalización horizontal en una razón de 12 paradas diarias. Se van a señalizar 755 paradas hasta el mes de diciembre en los principales corredores de la ciudad. ¿Y las señales que estamos viendo aquí? ¿Qué más se coloca? ¿El rótulo de parada y qué más se realiza? Los trabajos son varios dependiendo de lo que se encuentra en la parada. La señalización vertical suele ser vandalizada. Se pitan grafitis o está llena de smog, entonces se le da un mantenimiento. Y si es que es del caso, se reemplaza por una nueva placa o por un nuevo poste. ¿Usted conoce cuántas paradas hay en total en la capital? En la capital, en toda la ciudad hay más de 4.000 paradas. Sin embargo, para este plan integral de mejoramiento de la calidad del transporte público, se van a señalizar los principales corredores en cuanto a paradas. Y luego, ¿qué pasará con las otras partes de las paradas? Hay muchos, sobre todo en el sur de la capital, nosotros que lo recorremos, que ni siquiera tienen techo. Las bancas son de madera, están podridas. ¿Qué se realizará con eso? La gente necesita paradas en buen estado. Así es, la Secretaría de Movilidad es quien rige la ubicación de las paradas y el destino de cada una de ellas. Entonces, en trabajo conjunto con ellos, nosotros realizamos el trabajo de señalización horizontal y vertical. Y se establecen en donde sea factible la colocación de módulos. O sea que habrá que esperar que la Secretaría de Movilidad sea la que haga las inspecciones para que pueda realizarse este trabajo. Sí, así es, en conjunto con ellos, la Secretaría nos ha pasado el listado de las 755 paradas que vamos a realizar. Y de igual manera, todo el tiempo, nosotros como empresa pública metropolitana de obras públicas, estamos dando mantenimiento a todo lo que es la señalización horizontal y vertical, incluidas las paradas de toda la ciudad. Perfecto, le agradecemos muchísimo. Bueno, ustedes pueden ver en las imágenes aquí sobre la avenida Occidental, la avenida Mariscal Sucre, ya se está realizando la colocación de esta señal ética tan importante para que la ciudadanía sepa dónde están ubicadas las paradas. El objetivo es que los señores transportistas únicamente paren en estas paradas, se acostumbren a ello durante estos 30 días para analizar la posibilidad de un incremento de la tarifa de transporte. Esto es parte de todo el programa de mejoras, hoy inclusive se va a lanzar también el aplicativo Movilízate UIO, para que la ciudadanía pueda denunciar a través de su teléfono móvil todas estas infracciones que realizan los transportistas en el caso de no parar en estas paradas que ya se están arreglando. Y como hemos escuchado, un llamado a la Secretaría de Movilidad para que estas otras 4 mil paradas se puedan revisar y se puedan adesentar porque la ciudadanía lo necesita mucho, Roberto. Sofi, que no se vaya la autoridad. Yo quiero hacerle una pregunta, Sofi, a través tuyo, que no se vaya. No sería bueno no solamente arreglar y pintar, sino hacer unas paradas más técnicas, porque si tú ves la parada, Sofi, la parada está sobre la vía. Cuando para el bus, arma un tráfico del Diablos. Estamos en Occidental. En la 10 de agosto hay paradas que arman un tráfico del Diablos y en vez de ayudar, se torna un caos la movilidad. No ha empezado a abrir a la derecha, a hacer una curvita. O sea, lo mismo pasa en Quitumen y muchísimos siglos. Le vamos a preguntar a la autoridad. Desde Estudio Roberto tiene una inquietud. ¿No han analizado la posibilidad de hacer paradas más técnicas? ¿A qué nos referimos con esto? ¿La posibilidad tal vez de romper un poco la vereda para que el bus pueda ingresar y no hacer el tráfico que hemos visto hace pocos minutos, precisamente porque son vías con alta circulación vehicular? Sí, depende del sitio y la ubicación de la parada. En algunas sí hemos realizado bahías, bahías de acoderamiento de buses, siempre y cuando haya la alternativa y el espacio físico. Habría que hacer el estudio, como digo, la Secretaría de Movilidades, quien nos rige en cuanto a la ubicación de paradas, y habría que hacer el trabajo con ellos. En base a lo que usted me acaba de decir, ¿entonces aquí no sería posible tal vez porque existe el puente peatonal y porque la vereda es muy estrecha? Exactamente. Si hay un espacio donde no afectaríamos la vereda, que también es espacio público del peatón, podría haber, entre otros parámetros, la posibilidad de hacer la bahía de acoderamiento del bus. Agradecemos muchísimo. Bueno, ahí está, es un poco también el diseño de la ciudad, lo que dificulta que se puedan hacer estas paradas mucho más técnicas. Entonces, esperemos que en un futuro se lo pueda lograr, Roberto. Tofi, preocupada por la ciudad, tú también, todos estamos preocupados con este tema de lo que se está analizando para mejorar los servicios. Pero también autoridades del municipio, ese es mi criterio. Si no les damos facilidades en las paradas técnicas, las paradas de transporte no son las adecuadas, créanme que el caos vehicular también lo hacen los señores transportistas, porque se paran donde les da la gana, porque la parada, o están parados los autos, o no es una parada técnica. O sea, yo entiendo que es una bahía lo que me están diciendo. Yo no soy técnico, por eso no sé los nombres. Es una bahía lo que hay que hacer. Pero yo creo que hay que pensar ya en grande, hay que darle a la ciudad comodidad. Hay vías en las cuales, la 10 de agosto, donde hay cuatro o cinco paradas, en lo que único tiene es caos. Acá en el sur se paran donde les da la gana, porque ahí dice parada. O hay sitios donde uno mira parada y es antitécnico. O sea, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que esa parada hace mucho tiempo no debería estar ahí, sino ubicar en mejores sitios. Digo yo, nada más, un ciudadano a pie, que no conoce, pero que por lo menos el criterio sí lo tiene. Berito. Ahora son las 8 de la mañana con 21 minutos y vamos con más novedades de la comunidad. La calle Japón, ubicada en el norte de Quito, carece de señalética y los conductores usan la vía como si fuese de doble sentido. Los usuarios piden la atención de esta calle para solucionar el problema de manera urgente. Esta es la calle Japón. Está ubicada en el norte de Quito y a simple vista pareciera que es doble vía. Pero deténgase un momento más, amigo televidente. Fíjese en la señalética de la calzada. Correcto. Indica que es solo una vía. Pero lo es. Ya puede causar un accidente en el momento de que el conductor venga de allá y donde está la señal ahí pues obviamente por culpa de la señal puede haber un siniestro ahí. Esta confusión se ha prestado para que varios vehículos escapen a impactarse entre sí pues al no tener más que esta señalética es decir, al carecer de rótulos que indiquen cuál es el sentido verdadero de la vía los conductores manejan como su instinto lo dice. Yo como chofer siempre me confundo. Yo me dirijo por la señalética pero lamentablemente eso no corrigen las autoridades y eso ocasiona muchas veces hasta accidentes. Los peatones también resultan perjudicados. En el momento, por ejemplo, al ver la flecha yo voy a ver carro que viene de allá. Entonces si viene un carro por acá pues obviamente puede haber un percance ahí. Es urgente que la autoridad pertinente ya sea la Agencia Metropolitana de Tránsito o la Secretaría de Movilidad intervenga en el sitio señalando cuál es el sentido correcto de la vía para no causar accidentes en ella. En Quito informó Andrea Orbe. Qué lío, ¿no? En la señalización de esa parte de la ciudad. Yo también ahí nuevamente perdonarán el palo, autoridades pero eso, mire, también hay que prender una velita. ¿Saben cuánto tiempo está así esta vía? ¡Uh! Muchísimo porque aparte están construyendo el metro por ahí. Poner señalización es todo lo que están pidiendo para evitar accidentes, evitar las multas y sobre todo es una vía de desfogue por esa vía desfoga el tránsito de las Naciones Unidas hacia el norte, hay un colegio me parece y también se va hacia la avenida Amazonas. En fin, ahí sabremos si nos hacen caso o no. Puesta la denuncia, puesta la ayuda y está en su cancha, autoridades. Les parece que el paso del peatón un señor que no paró, no paró, casi le atropella a él, le suelta al perro, le atropella al perro, le golpea, o sea, y se larga. En el paso cebra, en el paso cebra. Y de estos casos hay muchísimos y ¿cuántos no se habrán contado? ¿Cuántos? No se sabrán, pero la violencia es algo ya normal en las calles y sobre todo. Y el otro sale en combate. Y el otro sale en combate. ¡Combate! Lo que no sabemos es qué nomás deban en los buses de transporte público, en los taxis, hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¡Qué bárbaro, Robert, qué bárbaro! Yo que estoy con la voz medio así, que parezco a yo, Claudio. ¡Qué bárbaro! ¡Terrible, terrible! Bueno, sigamos. Seguimos con más. Música, danza y sentido de vecindad es lo que distingue al barrio La Isla en el sector de Solanda, al sur de Quito. Sus moradores nos relatan cómo se ha ido desarrollando este lindo lugar. Un ambiente cálido, amable y un sentido de vecindad es lo que encontramos en el barrio La Isla en Solanda, al sur de Quito. Walter Chávez, morador del sector y presidente del barrio, nos relata cómo nació la isla. La quebrada de Río Grande, una quebrada correntosa, sumamente correntosa. En los primeros días que nos entregaron las casitas hubo un diluvio, si vale el término. Se nos fueron casitas en la quebrada. Este barrio, que cuenta con casas de dos y tres pisos, hermosos parques, era hace más de 40 años una hacienda. Los pocos habitantes no contaban con servicios básicos. Es así que el agua se abastecían del río que pasaba por el sector. Lavábamos nosotros en la quebrada porque salía el agua de la vertiente. Entonces sufrimos mucho. Y todo esto era césped. La falta de transporte y las dificultades que tenían hicieron que creen una línea de buses para su barrio. Por unos cuatro vecinos de Solanda compraron buses y les ayudamos a la creación de la cooperativa. Juan Pablo, fuimos los creadores sin ser dueños de vehículos. La unión de la gente y las ganas de desarrollarse a la par que los barrios del norte hicieron que trabajen en comunidad para lograr un barrio que cuenta con todo y para todos, haciendo que sus moradores se sientan orgullosos de su sector. Tenemos centros comerciales, tenemos donde podemos ir a apagar la luz. Entonces tenemos todo. Nosotros no necesitamos irnos ni al centro histórico de la ciudad, sino aquí mismo. A decir de don Walter, el barrio es de gente importante, ya que en el lugar han vivido varios periodistas que se erradicaron hace varios años. En esta ciudadela llegamos a vivir 14 periodistas. Entonces aquí tenemos que agradecer al diario La Hora, al diario Últimas Noticias, a todos los diarios, a la televisión, porque había reporteros y tienen sus casitas aquí. A pesar de todo lo logrado, los habitantes del sector siguen trabajando. Es así que todos los fines de semana los vecinos se reúnen y organizan una feria con artículos elaborados con las manos habilidosas de los moradores del barrio. Nuestras chicas que hacen tejidos, tejidos a mano, en este caso colchas, hacen también esos juegos para los baños. Tenemos origami, que es lo bonito, también como lo hacen mis vecinitas de aquí, que son muy lindas, muy ajetreosas en sus cosas. Convencidos que la unión hace la fuerza y que con eso se consiguen grandes cosas, dejamos este sector lleno de algarabía, color y danza. Informó Patricia Aldaz. Yo no sabía que era el barrio de los periodistas, 14 vivieron ahí. Qué lindo, realmente, y se le ve lindo al barrio. Fuera de eso, la unión, se le ve que los vecinos conversan unos a otros, hay comercio, hay arte, hay cultura, lindo barrio, pero ir a visitarlo. La verdad que este segmento es uno de los que me encanta porque uno conoce no solamente las necesidades del barrio, sino su gastronomía, sus costumbres, sus fundadores y lo que ofrece. Cada sector, cada distrito de Quito tiene una diversidad que le vuelve a esta capital una de las, aparte de las diversas, una de las más hermosas de este continente. Y queremos recordarles que nuestro segmento Televisentro Visita tu Barrio siempre está dispuesto para conocer las historias de ustedes, sus necesidades y los pedidos a las autoridades. Y este fin de semana vamos a estar en San Miguel de Cotocoyao por las fiestas patronales de este sector, así que invitamos a todos los vecinos para que se unan a nosotros y puedan ser parte de nuestros reportajes. Si usted desea que TVC llegue hasta su barrio, puede comunicarse al 099-44-37-830. 099-44-37-830. Ahora es momento de nuestro segmento de buen humor con nuestro Capi Peseta. Bueno, nuestro superhéroe. Mira, me encontré ayer con una vecina que dice que Peseta es su superhéroe. Así, su superhéroe. Ni más ni menos que hace ver las deficiencias de la ciudad. Y es que así es, nuestro querido Capi Peseta está siempre consciente y pendiente de qué es lo que ocurre en la capital. Y en esta ocasión se nos fue hacia el sector de la Laguna de la Alameda. Qué lindo era ese sector. Lindísimo. Seguro ahí hay problemas. Seguro, hay muchos problemas. Hay uno de los pasajes, una de las vías que le están utilizando como baño público. No, terrible. La gente también, la gente vecina, es terrible. Creen que o cualquier tacho de basura es para botar lo que nos da la gana o cualquier... Sobre todo los varoncitos, ¿no? Qué horror. Sí, es una muy mala costura. Peseta, adelante mi switcher. Veamos. Atento a mis switchers de copia, atento a mis switchers de copia. Punto, humo de escalinatas del pasaje, arenas, papeles, todo el mundo firme. Todo 12-12. ¿Quién te echas cordiales? ¿Quién te echas cordiales? Saludos a la J1. Saludos a la J1. ¿Cómo están? A la J2 también de paso. A todo, a todo. A todas las Js. A todas las Js. ¿Qué ha pasado aquí? Bajando la bajada. ¿Qué han estado haciendo pis? Bueno, eso sí está muy malo. No hay quien aquí controle y todo. Acá igualmente que fuman, hay gentecitas que están así tirados. Eso tiene que hacer una limpieza, compañero, ese sí. Todo el tiempo, mal olor, malos dolores, basura. ¿Quién hace pis ahí? Los malcriados. Los malcriados. Que tengamos más cultura y respeto por los demás. Cultura chocera. Sí. Es censurable el hecho, pero lamentablemente, más creo que pueden las necesidades de la persona y aprovechan la escalinata, ¿no? ¿Qué es la justificación? De ninguna manera, pero estamos hablando del género masculino que no espera nada, sino que donde encuentra la oportunidad. ¿Por qué el toleto? Así es, señor. Aquí vea que se orina hoy a la gente desadaptada, ¿no? Entonces, a nosotros, los jiteños, eso nos incomoda, nos ocasiona enfermedades. Tanto lugar que hay de las instituciones, pide un baño, ahí le dan. Ah, si es que hay baño público en la Alameda y en la plaza del Consejo Provincial. Oye, ahí si es anciano, se aguanta un poquito, pues, hermano. Fletando la bomba. Fletando. ¿Se ha puesto el saco de la liga usted? Ah, sí, yo soy de liga nacional. Los dos se ven toda la vida. Doble moral ha sido. Toda esta área de aquí que siempre se pasa la gente orinando y todo eso, no tienen respeto por las demás personas que participamos. ¿Qué? ¿Se puso el pantalón del torero? No, qué vas, está bien. ¿Qué haces del torero? No. ¿Del paquísi? No, qué vas. ¿El patuga? No, puede ser. El pande. ¿Ya le cuernearon? No, todavía. ¿El solterito? ¿El solterito todavía? ¿No la doy el pato? No, ¿qué va? ¿Tiene carrerita? Sí. ¿Pero 50? ¿Ah? Dos dólares por ahí. ¿Qué es la costa? Que no deberían orinarse, pues. ¿Qué es eso? Porque esto es una cocinada. Huele feo. Claro. ¿La vecina no puede pasar al trabajo? Claro que no. Yo me recomendaría a las personas que no hicieran eso, porque eso hace ver mal a la ciudad. Y además así huele muy feo también. ¿Qué es la vecina de papeles? Valencia, Costés, María Fernández, Miralda, San Lorenzo, Ecuatoriano, solterita. Claro. Modelito, placas de esmeraldas. Militar. ¿De qué edición? Reo. 4x4. Concajuel. Son terribles ustedes. Circulen, circulen. Circulen. Rompas finas, rompas finas. ¡Viva Ecuador! Vecinito, vecinita, utilice el baño público y no es sucio en las paredes. Permiso para romper filas. Que sea normal, que me fuera. Son las 8 de la mañana con 38 minutos y ahora cambiamos de ámbito informativo. En la vía Chimbo, el torneado Balsapamba, un accidente de tránsito dejó 5 personas fallecidas y otras 7 heridas. El vehículo en el que viajaban cayó a un abismo. Ocurrió de madrugada. Por ahora, presumen que el chofer habría perdido pista justo en la curva, en una zona despoblada y cayó a un abismo de más de 150 metros de profundidad. Uno de los lugareños del sector de Santa Lucía que arribó al sitio, relató que una sobreviviente llegó a su casa pidiendo ayuda. Una señora va a las 12 y media, una de la mañana, pero le veo heridas las piernas y sin zapatos. La poca luz en la zona hacía el drama más profundo. Solo escuchaban gritos de dolor y auxilio que salían desde la parte baja y nada podían hacer. Solo esperaban que lleguen socorristas para poder descender y empezar las tareas de evacuación de los heridos y fallecidos. La gente así gritaba, más dicho, ya unos lloraban. Una chica académica estaba atrapada y ella decía, sáqueme, sáqueme. Como no se podía, como estaba contra los fierros. El vehículo en el que viajaban quedó reducido a un puñado de fierros. Muchos quedaron atrapados entre las latas. El rescate de los afectados demoró hasta el siguiente día. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Es un área peligrosa, es un barranco. Estamos a 150, 200 metros aproximadamente. Se hizo todo lo humanamente posible para inmediatamente socorrer a las víctimas. Dos hombres e igual número de mujeres, además de un menor de 12 años, perdieron la vida. Siete viajeros sobrevivieron a la mortal caída. Ellos fueron evacuados de urgencia a casas de salud de Los Ríos y Bolívar para atender la emergencia y aliviar las dolencias. Nos hemos solidarizado con la función judicial de Babaoyo, de Los Ríos y con los familiares de los compañeros judiciales que han perdido la vida en este lamentable accidente. Las autoridades confirmaron que los viajeros eran funcionarios del Consejo de la Judicatura de Babaoyo, quienes regresaban desde la capital luego de participar en una capacitación. Hubo una reunión este fin de semana aquí en Quito, convocado por la Federación Nacional de Empleados Judiciales. La función judicial está de luto. Varios de sus funcionarios fueron abrazados por la desgracia. Cuando regresaban a casa, la muerte se le cruzó al chofer en el camino. Unos quedaron en medio de la ladera, otros llegaron hasta el fondo del barranco. Informó Iván Casamen. Realmente hay accidentes raros y este, ¿no? Qué pena, le mando un abrazo allá en Guayaquil a las personas que resultaron heridas. Esto pasó cuando un vehículo pues se estaba parqueando. Esa es la verdad. Y cayó del estacionamiento de un centro comercial de un segundo nivel allá en Guayaquil, en San Borondón. Aparentemente se hizo una mala maniobra y la conductora pues había provocado este hecho, quedó herida. En fin, qué pena que pasen estas cosas, ¿no? Hay que estar muy, muy, pero muy pendientes sobre todo cuando se está parqueando también. Hechos insólitos. Solididad con estos vecinos allá en Guayaquil. Vamos. Hay que romper el vidrio. ¡Sí! ¡Es que rápido voy! ¡Cuidado, Cristina! ¡Cuidado, Cristina! ¡Cuidado, Cristina! El impacto contra el piso hizo que todos se sorprendieran y el fuerte estruendo de su caída logró que automáticamente varias personas fueran a socorrer a los enemigos. ¡Cuidado, Cristina! ¡Cuidado, Cristina! Se trató de un accidente el cual se habría suscitado en la parte alta de un parqueadero en un centro comercial en la vía de San Borondón. Una mala maniobra hizo que el automotor cayera bruscamente desde la parte superior. dado que un vehículo que se disponía a parquearse en la planta superior de un centro comercial se precipitó a tierra causando heridas a sus ocupantes y lógicamente dándonos a nosotros una emergencia en la que nos tocó trabajar de forma rápida. De este suceso tres personas se resultaron heridas generando conmoción entre los peatones y conductores. Tuvo daño serio y las personas fueron evacuadas hasta la casa asistencial más cercana a donde están siendo atendidas las tres personas. Una ambulancia trasladó hasta una casa de salud cercana a los afectados. Inicialmente el reporte que nos indica a nuestra central de alarma es de tres personas dos personas de sexo femenino y un menor de edad. La persona que más lógicamente requirió atención es la conductora que fue la persona que recibió prácticamente todo el impacto. De ahí que siguen las investigaciones respecto a este hecho que rompió con la tranquilidad y lo cotidiano de un inicio de semana informó Julio César Sao. Y el cuerpo de un adulto mayor fue encontrado sin vida en la vía pública en el norte de Quito. Las autoridades aseguran que se trataría de una muerte natural. Transcurría la mañana el ir y venir de las personas y vehículos por la avenida República se detuvo por unos segundos cuando observaron presencia policial. Había curiosidad. El movimiento era en las inmediaciones de una puerta de ingreso a un centro comercial. Pasaba yo entonces a las 8, 8, 45 el hombre estaba ahí echado y creo que le dio un infarto. Aparentemente al hombre de 83 años de edad lo vieron caminando sobre la vereda avanzando hasta la loya al faro pero de pronto cayó y nunca se volvió a levantar. A la emergencia llegaron paramédicos de la Cruz Roja quienes confirmaron su deceso presuntamente se trató de una muerte natural. Se ha desplomado mientras estaba transitando en la avenida República entre Amazonas y el paro. Según los paramédicos se trata de un aparente paro cardiorrespiratorio. Al anciano que por su edad caminaba lento la muerte le sorprendió iniciando la semana. El destino le puso un alto a sus cansados pasos en plena vía pública. El cuerpo fue levantado por medicina legal tras lo cual volvió la normalidad. Todos se fueron solo se quedaron en el sitio socios de una cooperativa de taxis que tienen su parada en los exteriores del centro comercial. Ah de ley es lógico si es un ser humano quien ha muerto. Una lástima que estaba viniendo el hombre y algo le pasó. No se confirmó si salió a cumplir con algún trámite mandado encargo o simplemente caminaba buscando. El sustento diario en Quito informó Iván Casamín. Contarles ahora que un ciudadano fue asesinado en el interior de un domicilio esto pasó en la isla Trinitaria en el sur de Guayaquil. El cuerpo presentaba varias puñaladas el dueño de la casa donde vivía la víctima sería el principal sospechoso. Lunes 4 de la mañana a esa hora solo se escucha el ruido de los camiones transitando por la vía perimetral sonido que ya resulta familiar para los habitantes de la cooperativa 22 de abril sin embargo saltaron de sus camas al escuchar unos gritos desgarradores. Bueno, lo que ha manifestado el señor es que él pudo escuchar algún tipo de discusión y posteriormente él vio que uno de ellos salió en ropa interior dándose a la fuga y posteriormente al llamar a la policía pudieron comprobar que una persona se encontraba con heridas en diferentes partes del cuerpo entre ellos el cuello la cabeza la mano izquierda. Yo no sé qué puede haber pasado no oí el grito nada más y ahí yo no vi nada nada más y decía no, no, no nada más Según las versiones la persona que corría con poca ropa es el dueño de casa la noche anterior lo escucharon en plan de bohemia dentro de la vivienda pero nadie pudo precisar si era con el ahora obsiso o si se trataba de algún grupo de amigos él no es aquí nosotros no lo conocemos no, él no es aquí el panito es aquí sí porque el hermano vive sol Según se ha manifestado pues el ciudadano vestía con una blusa color turquesa y un boxer color plomo Moradores del sector intentaron llamar a las unidades de auxilio pero la víctima falleció casi al instante Sí, han estado libando ahí adentro y ahí en esa libación tiene que haber sido alguna discusión porque por el momento se investiga las causas del crimen y cuál es el actual paradero del dueño de casa señalado como el principal sospechoso hasta que las indagaciones expresen lo contrario informó José Morales Son las 9 y 3 en la mañana este es el primer noticiero de la comunidad hay tiempo de saludar a Radio Quito la voz en vivo en la capital Así es un abrazo fuerte para nuestros radioescuchas como siempre ponemos a disposición de ustedes el número de contacto para que también sean parte del noticiero de la comunidad el 098-518-4393 para cualquier novedad cualquier denuncia ya saben este número Este Quito es tan raro hace un momento fui a mi auto a coger una pastilla para la garganta hay un ventarrón de verano digo así típico quiteño ¿Qué es pues este viento? Y es que hace bastante frío así que por favor a cuidarse cuando salga de su casa Nosotros continuamos con más información y les contamos que durante su espacio el gobierno informa el presidente Lenín Moreno exigió explicaciones al expresidente Rafael Correa sobre los fines de la colocación de una cámara oculta en su despacho por otro lado exhortó a las organizaciones de la sociedad civil a que establezcan sus propuestas para la consulta popular cuya presentación oficial se realizará el próximo 2 de octubre El mandatario insistió en que cuando parte de su equipo de seguridad sintió una alta temperatura en la pared del despacho presidencial nunca se imaginó que allí había una cámara oculta por eso le formula más de una pregunta al presidente saliente Primero ¿Usted ordenó colocar esa cámara? Segundo ¿Para qué la utilizaba? Espero que no haya sido para firmarnos en el buro político o a los ministros con los cuales conversaba ¿Y con qué fines? Tercero ¿Por qué no se me comunicó de su existencia? Y más grave ¿Por qué estaba todavía funcionando? Cuarto ¿Usted habló de que había gente al interior del gobierno que le pasaba o le pasa documentación? Se preguntó entonces si aquello era o no espionaje o deslealtad que el tema ya está en manos de la Fiscalía General del Estado pero además por cuerdas separadas La presidencia contrata la investigación de un equipo de seguridad internacional ser grabado sin consentimiento es algo oscuro que va contra los valores mínimos de ética Sobre la consulta popular celebró que varias organizaciones de la sociedad civil se hayan sumado al diálogo nacional con sus preguntas y planteamientos La consulta es un hecho dijo Les pido enviarlas a mi despacho máximo hasta el 26 de septiembre pues el lunes 2 de octubre presentaré oficialmente el contenido de la consulta Informó Jorge Escobar Vamos a contarles que el bloque de oposición en la Asamblea Nacional analiza la posibilidad de llamar a que rinda cuenta Rony Vallejo que es el secretario nacional de inteligencia esto por la cámara que se encontró en el despacho presidencial el secretario deslinda responsabilidad de este hecho veamos El pedido de comparecencia ante el pleno de la Asamblea Nacional de Rony Vallejo titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN sale del bloque de creo sus integrantes afirman tener suficientes razones Para que todos los legisladores podamos hacerle preguntas al señor encargado de la SENAIN para que responda ¿qué hacen? espiando a un presidente ¿qué harían? espiando a particulares todos tenemos derecho a la intimidad y esto viola viola claramente muchos aspectos que contempla la constitución El coronel del ejército ecuatoriano en servicio pasivo Luis Hernández tiene similar lectura dice que la cámara oculta en el despacho del presidente Lenín Moreno no se debe tomar a la ligera Si es que esa cámara era conocida por el servicio de protección presidencial tenía que haberle indicado eso en este caso con nombres el general Brito tenía que haber indicado al general Mosquera que haya esa cámara y el presidente tenía que haberle indicado al presidente Correa al señor presidente Moreno A Hernández le preocupa más el uso que se le pudo haber dado a la información obtenida Entonces mire hay varios temas que dejan que quedan sin respuesta y que llevan a indicios muy claros de que puede haber una organización una organización ya son dos personas que tenían el control de esto fuera de los sistemas de control del estado y eso sería gravísimo Lamenta que el expresidente Correa no le haya dado la importancia que se merece la denuncia lo cual realmente es una pena que es mandatario que se le evidencia con hechos que hay una cámara que él no mencionó a su sucesor nos da a entender que realmente los temas serios del estado no se los maneja con la debida serenidad y madurez entre tanto Romy Vallejo dice estar dispuesto a acudir al llamado de legislativo la responsabilidad de la seguridad física y de las instalaciones de la presidencia de la república y del presidente de la república es del servicio de protección presidencial entonces ellos tendrán que decir que es lo que pasa que la secretaría no tiene nada que ver informó Héctor Romero y presunto delito de peculado se habría cometido en la intermediación aplicada para la venta de petróleo ecuatoriano a China y Tailandia el perjuicio ascendería a 2.220 millones de dólares así lo denunció Fernando Villavicencio y el colegio de abogados de Pichinza el activista político Fernando Villavicencio dice haber dejado de lado el trámite de asilo político en Perú para retornar a nuestro país y denunciar el supuesto delito de peculado que se habría cometido en el gobierno del expresidente Rafael Correa con la intermediación de la venta del crudo ecuatoriano con China y Tailandia Petro Ecuador venía entregando su crudo con un diferencial con un castigo de casi 4 dólares por barril hacen una venta es pobre es decir un concurso público y resulta que no hay castigo se presenta un premio de 0.51 es decir que lo que el país estaba perdiendo era más de 4 dólares por barril ya no es Villavicencio ya no es García ya no es la prensa corrupta no es el mercado el que acaba de decir aquí se estaban robando 3, 4 dólares por barril dicen que en total serían 2.200 millones de dólares de perjuicio al estado ecuatoriano denuncia que Villavicencio la presentó apoyado del colegio de abogados de Pichincha tiene 105 páginas y 136 anexos la pondrán en manos de la Fiscalía General del Estado para que se inician las investigaciones aquí no solo se menciona al exmandatario Correa sino al actual vicepresidente Jorge Glass existir malos manejos de fondos públicos sugerimos que el tipo penal sea el de peculado Villavicencio tiene una orden de detención por supuestamente haber divulgado información reservada de Correa pero cree que ya era hora de regresar al país y ante un pedido del presidente Lenín Moreno de que todos los ciudadanos que sepan del cometimiento de delitos o de casos de corrupción no se callen que traigan información efectivamente hay una orden de prisión preventiva en contra de Fernando pero también existen medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el cual se protege su libertad personal informó Héctor Romero y justamente tras conocerse la presencia de Fernando Villavicencio en el país la noche de este día lunes la Policía Nacional cercó los alrededores de la vivienda de este activista político mientras esperaba una orden de allanamiento Villavicencio cuenta hay que recordar con una orden de prisión en su contra por supuestamente revelar información reservada del gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado y estuvo refugiado desde el mes de abril allá en Perú hasta los exteriores de la vivienda llegaron varias personas que apoyaban al activista mientras tanto la esposa de Villavicencio Verónica Zaraus informó que elementos de la Policía Nacional aparentemente querían ingresar en la vivienda para proceder con la detención del activista político 9 de la mañana con 12 minutos y el presidente del consejo de la judicatura Gustavo Yalc aseguró que tiene preparada toda la información pertinente para acudir a comparecer ante la Asamblea Nacional donde deberá explicar sobre los procesos de sanción de jueces que habrían incurrido en el llamado error inexcusable fue la incorporación de 59 futuros jueces en donde Gustavo Yalc presidente del consejo de la judicatura se pronunció a la vez que halagaba el esfuerzo de los estudiantes para llegar a obtener su título hizo alusión a otros temas que les falta experiencia bueno experiencia para hacer amarres ajustes o cometer errores inexcusables a lo mejor que esa experiencia ni la tengan justamente su formación actual va a garantizar que siempre tengan la mejor administración de justicia en sus manos más tarde ratificó su postura y aseguró también que está preparado para acudir a la convocatoria que realizó el consejo de administración legislativa CAI en donde frente a la comisión de justicia tendrá que explicar sobre los procesos de sanción de jueces que habrían incurrido en el llamado error inexcusable procedimiento bajo el cual según varios de ex jueces se ha procedido a la destitución de operadores de justicia con el objetivo de que la asamblea o la mesa de justicia en particular tenga más elementos insumos o ejemplos de lo que ha significado la aplicación del error inexcusable que es competencia del consejo de la judicatura de igual manera se refirió a denuncias puestas en su contra todo eso tiene que investigarse en todo caso aún no me ha llegado ninguna notificación sobre alguna denuncia específica pero justamente todo eso tendrá que notificarse lo que sí conocí es que el presidente de la corte provincial había hecho una aclaración manifestando que eso era un montaje en todo caso todo tiene que investigarse el presidente del consejo de la judicatura deberá acudir a la asamblea el próximo 27 de septiembre y no descartó hablar de otros temas si así amerita el caso en Quito informó Andrea Orbe los consejeros suplentes del consejo de participación ciudadana apoyan a un posible llamado a la consulta popular dicen que es la salida para la reinstitucionalización de nuestro Ecuador además toman distancia con las decisiones asumidas por los vocales principales del consejo de elección de autoridades son los consejeros suplentes del llamado quinto poder que improvisaron una rueda de prensa en medio de un parque frente al edificio del consejo aquí tomaban distancia de los consejeros principales y los culpan de ser los responsables de la elección de las autoridades de control hoy cuestionadas que deslindamos completamente nuestras responsabilidades sobre las actuaciones del actual consejo de participación ciudadana y control social los cuatro suplentes afirman que en los concursos para seleccionar las autoridades se han registrado irregularidades que han desembocado en múltiples cuestionamientos en el cual ya se han visto algunas irregularidades que vician ese proceso por ello dicen apoyar firmemente la posibilidad de una consulta popular impulsada desde el ejecutivo una consulta que tiene que acordarse con los sectores sociales nuestro interés y total apoyo a una consulta popular que reinstitucionalice y redemocratice la participación como segundo poder del estado que es necesaria una consulta para desmontar el aparato institucional de la última década hay que descorreizar todas las funciones del estado incluido el consejo de participación ciudadana que ellos apoyarán cualquier pronunciamiento desde el ejecutivo con miras a que los ciudadanos puedan recuperar el poder de decisión en torno a la selección de autoridades demandamos que todas las autoridades de control que se encuentran nombradas por este ilegítimo ilegal y absolutamente corrupto consejo de participación ciudadana sean cesadas de sus funciones así los vocales suplentes del consejo toman distancia de los principales cuestionan el proceso de selección de autoridades y apoyan una posible consulta que desmonte el correísmo y reinstitucionalice el país informo Javier Gallo la comisión de justicia de la asamblea nacional pidió conocimiento de varias leyes y reformas entre ellas los pedidos de amnistía propuestos por la Conalle la comisión espera evacuar en el menor tiempo posible todos estos pedidos la comisión de justicia de la asamblea abocó conocimiento del informe emitido por el cal mediante el cual se dio paso a que se elaboren los informes para la entrega de una posible amnistía al menos 30 dirigentes indígenas en la comisión se dice que estos informes deberán ser analizados caso por caso y una vez que tengamos el procedimiento aprobado la metodología iniciaremos como digo revisar caso por caso ustedes conocen lo que determina la ley orgánica de la función legislativa en el caso de amnistías cuando corresponde en el caso de delitos conexos a los temas políticos y no a otros que están estipulados en la misma ley y en Pachacuti están de acuerdo pero piden que la lista de los posibles beneficiados incluya los más de 200 nombres que fueron entregados en un inicio y no solo los 30 calificados por el cal nosotros estamos exigiendo que se que se dé las amnistías los indultos a todos los compañeros que han sido criminalizados y están procesados por protesta social también hay los compañeros del oriente específicamente que están procesados por estar defendiendo sus territorios en sectores como el de los social cristianos están de acuerdo en entregar una amnistía pero diferenciando los casos para evitar que entre los beneficiados se incluyen a personas que han cometido delitos comunes el tema es serio no amnistía a cualquiera sino a quienes se merecen la comisión espera tratar este pedido de amnistía lo más pronto posible y elevarlo mediante informe al pleno que deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus integrantes informó Javier Gallo vamos a contarles ahora que miembros del consejo nacional de gobiernos parroquiales defienden una posible reforma para que perfectos sean elegidos por el sector rural mientras que los actuales o las actuales autoridades rechazan esta propuesta y solicitan archivo de la misma continúan los desacuerdos frente al planteamiento de que los prefectos sean solo elegidos por la población rural propuesta por los miembros del consejo nacional de gobiernos parroquiales con Agopare Bolívar Armijos insistió en la necesidad de que se reforme el artículo 154 del código de la democracia lo que estamos pidiendo es equidad y justicia para los sectores rurales explican que es necesario de que se vialice la reforma una de las problemáticas sería la falta de obras dar derechos lo han venido haciendo los prefectos durante todos estos años que con los recursos que pertenecen al sector rural para las vías para sistemas de riego para actividades agropecuarias ellos las han invertido en las ciudades haciendo su campaña anticipada mientras que el consorcio de gobiernos provinciales del ecuador con gope que agrupa prefectos y prefectas pidió el archivo de la propuesta el pasado viernes en una reunión que mantuvieron en la provincia del guayas gustavo baroja explica el porqué de la decisión es una propuesta que es inconstitucional y desde el inicio es decir desde la afectación que se hace a un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas que en su jurisdicción territorial puedan votar por sus autoridades armijos además señaló que no se busca eliminar las prefecturas que el objetivo es ser más equitativos en la entrega de recursos el presupuesto se entrega a los gobiernos seccionales por población pero también por necesidades básicas insatisfechas nuestro reclamo es que el presupuesto debe ir a atender al sector rural de sus necesidades días atrás la propuesta de reforma al código de la democracia fue entregada por Conago para el presidente de la asamblea nacional para su trámite mientras que los prefectos esperan mantener una reunión en el legislativo informó Priscila Cadena y el excandidato presidencial Abdalá Bucarán Puley llegó hasta la fiscalía para denunciar supuestas amenazas por parte de Ricardo Rivera tío del vicepresidente de la república quien es investigado en el caso de Brecht desde el edificio judicial aseguró que solicitará protección a las autoridades de seguridad este lunes el primer mandatario Lenín Moreno inició su primera gira presidencial Moreno acudirá a la reunión anual de líderes mundiales de Naciones Unidas y además cumplirá una apretada agenda de reuniones bilaterales con otros países veamos el informe cerca de las 3 de la tarde de este lunes el primer mandatario Lenín Moreno partió hacia Nueva York en Estados Unidos esta es la primera gira que realiza como presidente de la república Moreno participará en la reunión anual de líderes mundiales en las Naciones Unidas y manifestó que su agenda se centrará en la paz y el cuidado medioambiental tiene como propósito algo muy significativo las personas los seres humanos la paz la sostenibilidad del medioambiente y una vida digna para todos los seres humanos que va acorde con nuestro programa toda una vida depositaré dos tratados importantísimos de protección del medioambiente el tratado de París y el protocolo de Navoia intervendré en la asamblea general de Naciones Unidas exponiendo precisamente estos planes también asistirá al consejo de las Américas en donde hablará principalmente de inversiones para el Ecuador nosotros hemos ratificado la seguridad jurídica para las inversiones veremos la forma de estimular estas inversiones hacia el Ecuador y de esa forma pues asegurar vuelvo a recalcar inversión aprovechando su visita a esa ciudad en donde existe una comunidad amplia de ecuatorianos mantendrá un encuentro con los migrantes y pues refrescante estar con ellos ya que su sentir su amor a la patria sus recuerdos maravillosos pues nos llenan de esperanza y paz a los ecuatorianos explicó también que llevará a cabo algunas reuniones bilaterales con varios países y además sesionará en la reunión ministerial 41 del plenario del G77 más China que Ecuador preside este año trataremos aspectos fundamentalmente de la relación sur-sur Moreno viajó acompañado de su esposa Rocío González la canciller María Fernanda Espinosa el ministro de comercio Pablo Campana y el secretario de comunicación Alex Mora informó Alison Corral el comité sectorial de seguridad conformado por el ministerio del interior la secretaría de gestión de riesgos la policía nacional las fuerzas armadas entre otras instituciones dio a conocer el plan integral para ejecutar el operativo de seguridad en Saruma y Portobelo una vez que se declaró el estado de excepción en estas localidades se dispondrá de 199 efectivos entre militares y policías para ejecutarlo tras la declaratoria del estado de excepción para Saruma y Portobelo hecho por el presidente de la república debido a las condiciones críticas que enfrentan estas localidades a causa de los constantes hundimientos ocasionados por la explotación ilegal de la minería el consejo sectorial de seguridad estableció un plan integral en el cual se establece que la policía nacional y los miembros de las fuerzas armadas resguardarán la seguridad a 199 efectivos entre policías y fuerzas armadas y existe un mando integrado que se encuentra de forma permanente coordinando las acciones en territorio estamos controlando donde se expenden los explosivos y también el control de armas correspondiente por parte de fuerzas armadas en la policía nacional también tenemos nueve puntos de control al interior de las minas y tenemos 39 puntos de control en la parte externa es decir que estos operativos han sido permanentes desde el 30 de agosto serán 49 las concesiones mineras que suspenderán sus actividades se calcula que el 80% de ellas están en Saúma y el otro 20% restante en Portobelo de estas 49 concesiones se va a hacer un análisis técnico detallado de cuáles son las que tienen una influencia negativa directamente en el centro histórico de Saúma durante todo este proceso verificar cada uno el cumplimiento de los requisitos de operación de las de las de las concesiones como son la licencia ambiental serían 1800 hectáreas las afectadas mapear cada una de las áreas cercana a la escuela donde vemos que también podría existir peligro para viviendas y también una zona comercial el mercado también está cercano a la escuela entonces tiene que hacer un análisis detallado de la Secretaría de Gestión de Riegos también se intervendrá en los domicilios que tengan bocaminas miembro de Fuerzas Armadas Policía Nacional ARCON y también de la Fiscalía ese sería el equipo de intervención en territorio principalmente en las viviendas que se van a verificar la existencia o no de bocaminas informó Andrea Valareso